¿Cuál es el producto del Dr. Misael que vence la ineficacia y hace perder peso? ¿Cansado o cansado de probar métodos para perder peso? ¿Renuente a seguir botando el dinero en productos que prometen lo ansiado y no consiguen nada? Con DualSafe se acabó la frustración definitivamente. Es un producto que, sí o sí, hará que perdamos peso y entremos en una dinámica metabólica positiva y sana. Bajo la égida del Dr. Misael, popular entre la comunidad latina residente en Estados Unidos, y no solo por su participación en el Gustavo Espacio Caso Cerrado, de Telemundo. DualSafe es un poderoso programa de dieta médica, concebido especialmente para aquellos que han descubierto la ineficacia de otros métodos de dieta y nutrición. Para aquellos que necesitan cambiar su estilo de vida de manera definitiva, en pos de lograr su objetivo y adelgazar. Según se lee en una de sus promociones, este intenso programa, DualSafe, te ayudará a perder peso más rápido, y aprenderás a modificar tus hábitos nutricionales y tu estilo de vida. Basa su eficacia en la existencia de millones de microorganismos en el sistema digestivo humano. La mayoría de estos son bacterias, y generalmente son beneficiosas para nuestro organismo. Hay dos familias principales de bacterias buenas en el intestino, bacteroidetes y firmicutes. El peso corporal parece estar relacionado con el equilibrio de estas dos familias de bacterias. Estudios en humanos y animales han encontrado que las personas de peso normal tienen bacterias intestinales diferentes a las personas con sobrepeso u obesas. Todos estos estudios sugieren que las bacterias intestinales pueden desempeñar un papel poderoso en la regulación del peso. DualSafe es una selección de las principales siete cadenas bacterianas relacionadas a la pérdida de peso, por lo que no reviste peligro potencial alguno por su consumo, y si enormes efectos positivos para el ansiado objetivo de perder peso. Se puede comprar llamando al 1-866-334-240. Es el más reciente producto del Dr. Misael González, graduado a los 23 años con título de oro de la Escuela de Medicina Cubana y residente en Estados Unidos desde 1991, país en el que logró revalidar su título en poco tiempo y ejercer de manera privada desde 2002. Tras varios años como médico primario, una buena parte de ellos tratando a pacientes en edad avanzada, Misael decidió renovar su práctica y certificarse en medicina antienvejecimiento para ayudar a sus pacientes desde una visión más preventiva y efectiva. Según consta en su web, y tal cual ha afirmado en muchas ocasiones, prevenir es definitivamente mejor que curar. Esa es la razón de que desde hace casi una década dediqué tiempo a informar al público mediante los medios de comunicación. Con sus consejos claros y su talento para explicar cosas complicadas de forma sencilla y con sentido común, se ganó al público del famoso programa Caso Cerrado, que protagonizó a la doctora Ana María Polo, fungiendo como el principal médico experto del programa durante más de 14 años, 28 temporadas. De la mano del Dr. Misael, con un reconocido prestigio ya en la medicina antienvejecimiento, DualSafe es un producto que todos aquellos interesados en perder peso de manera sana y sin efectos colaterales podríamos probar. Actualmente se encuentra en oferta y, de los 100 dólares que costaría normalmente, la suscripción por 6 meses puede adquirirse por 60 dólares. En ese lapso, el producto garantiza una pérdida de peso responsable, y sin muchos riesgos de caer en el efecto rebote, ese que no contemplan muchos productos y dietas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!